Estefanía Enríquez es ecuatoriana y vive desde el 2013 en Israel, en un kibbutz ubicado a cuatro kilómetros de la Franja de Gaza. Está casada y tiene un hijo de cinco años. El sábado se despertó con el sonido de las sirenas que alertaron del ataque del grupo terrorista islámico Hamas. En menos de 15 minutos llegaron frente a su casa. Observó cómo ingresaron a las viviendas de sus vecinos, a quienes mataron sin piedad. Destruyeron todo lo que pudieron. Quemaron nuestras casas, quemaron a nuestros amigos adentro. Nos tuvieron piedad con nadie, con nadie. Nos mataron. Con su esposo e hijo menor se refugiaron en el búnker de la vivienda. No tuvimos oportunidad de traer nada con nosotros, agua, comida, nada, nada, nada. Apenas podíamos respirar. Nuestro hijo se despertó, nos preguntó qué es lo que pasa, nos vio asustados. Dijimos, a silencio, no hables. Pasaron en el búnker un día y medio hasta que las Fuerzas Armadas de Israel les rescataron y lograron huir a otra ciudad. Marco Acosta es otro ecuatoriano que pasó la misma pesadilla. Vive en Esderot, la ciudad más cercana de Israel a la Franja de Gaza, la primera que atacó Hamas. Él observó desde el piso 7 de un edificio en donde reside cómo los extremistas islámicos atacaron mientras protegía a su familia. Un momento de mucho pánico, de mucho dolor. Lo que todos hicimos fue trancar las puertas de las casas con mesas, con refrigeradores, con cosas pesadas. Y armarnos con martillos, cuchillos, con lo que se pueda, si es que iban a entrar. Que ser del caso de poder defenderle a nuestras familias como buenamente podamos. La familia de Marco también logró escapar de Esderot a otra ciudad ubicada a 200 kilómetros. Ahora está analizando retornar al país. No descarto la posibilidad, pero yo creo que hay que analizar qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Según la Cancillería, aproximadamente mil ecuatorianos residen en Israel. Hasta el momento no existen reportes de compatriotas muertos o heridos.